¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engrejo, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, querido amigo, ese amor no puede ser. Si el propósito yo hiciera de dejarla. Mi destino es comprenderla y olvidarla. Lo que no le diga hoy, se lo diré mañana. Querido amigo, querido amigo. ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te ha dado esa mujer? Y hace cuatro o cinco días que no la miro, que no la miro sentadita en su ventana. Lo que no le diga hoy, se lo diré mañana. Querido amigo, querido amigo, más vale mejor morir. ¿Qué te ha dado esa mujer? 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 ¿Qué te ha dado esa mujer?